¿Tú exploraste con hombres alguna vez? O sea, no es que haya explorado, yo soy... Estoy convencido de mi... O sea, muy seguro de mi heterosexualidad, pero en algún momento tuve la curiosidad. ¿Y qué? ¿Te diste algún beso con un hombre? Agarré con un compañero, más de una vez, sí. ¿Y qué te produjo? ¿Te gustó? No, no, nada en particular. Pero era parte de la exploración adolescente. Y me parece... Ojalá todos tengan la oportunidad de hacerlo. Que no sea un tabú. En ese tiempo, bueno, todavía, pero en ese tiempo más aún, cualquier tipo de exploración por fuera de los cánones de lo normal era profundamente condenada. Entonces, una de las maneras de condenarlo es a través del humor. Entonces, tenía un amigo, un gran compañero que... Con el que... Exploramos y... Y claramente eso era muy mal visto. Perdona, ¿cuando exploraron fueron solo besos? Sí, nunca... ¿Me estás preguntando? No, no hubo... Ni desnudos, ni... No, 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 agarrarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.